Y acompañada de Ramón, nada menos. Cuando me lo contó Manuela no daba crédito. ¿Puede saberse, don Ignacio, hasta dónde le ha contado su ama de llaves? No te comprendo, Ramón. Nada más le ha referido que Ramón y yo hemos vuelto juntos. Sí, ¿qué más me tendría que contar? Bien pensar que nos allanaría un tanto el camino. ¿De qué hablas? ¿Traéis malas noticias de Bilbao? ¿La industria? No, no, no. La industria marcha a pedir de boca. Mejor de lo que cabría esperar en este contexto de tensiones políticas. No, no, no se trata de eso. ¿Entonces? Bueno, tanto mejor no andarse por las ramas. Don Ignacio, su hija Marta y yo nos hemos casado. ¿Qué? ¿Sabéis qué? Nos hemos casado, padre. De veras que sí. Pero Marta, tú por Ramón nunca has sentido... Perdona, quiero decir que entre vosotros... Todo surgió de repente, sin saber por qué. Sí, cuando volvimos a vernos lo supimos. Supimos que queríamos pasar el resto de nuestra vida juntos. ¿Para qué esperar más? ¿Para qué? Soy su padre. Y aunque lejano soy tu tío, ¿qué menos que pedir mi beneplácito antes de dar un paso así? Te dije que se enojaría. Si no me enojo, Marta. Pero casaros así, escondidas, sin avisar. Nos dio por pensar que si lo anunciábamos, todo se torcería sin remedio. Nos dio ese mal palpito. Así que nos dijimos, ¿es ahora o nunca? No quiero ser buen pensado, pero que hayáis actuado así me hace sospechar que tenéis algo que ocultar. No, padre, en absoluto. No, no, no. Ni retoños ni nada de ese Jaed prometido. Ganas de estar juntos. Es lo que hay, de querernos y de cuidar el uno del otro. Es decir, que solo me queda aceptarlo. Eso y darnos su bendición. Mi bendición. Si usted lo tiene bien, claro está. Es que no me lo puedo creer. ¡Casados! Me temo que tu padre no sabe si alegrarse o echarnos una bronca de... La verdad sea dicha, Ramón. No sé qué hacer. Habéis cometido una locura tremenda. Sabemos que hemos obrado mal y que debimos consultárselo, pero... ¿Acaso se habría negado a que nos desposáramos? Sea sincero, por favor. Pero vamos a ver. ¿Vosotros os queréis de verdad? ¿Habéis tomado la decisión con el corazón en la mano? Sí. Una y mil veces sí. Esta unión es para toda la vida. diantres. Eso es que contamos con su bendición. Estáis locos. Ven aquí. Tenéis mi bendición, contad con ella. Y con que me dé un paro cardíaco aquí mismo. Padre, ¿no chancea usted también con eso, quiere? Lo mismo se temía a Manuela. Porque me conoce bien, casados. Pero ¿quién me lo iba a decir a mí? Ven aquí. Estáis locos.